Huelga de transportes públicos en Alemania. Los servicios de autobuses, metros y tranvías del país se paralizaron este viernes. El sindicato Verdi indicó que en todas las grandes ciudades, excepto en el estado de Baviera, el 100% de los transportes públicos se pararon. La convocatoria a la huelga fue para 90.000 asalariados de más de 130 empresas locales. Aunque en Berlín el transporte se reanudó a media mañana. Los sindicatos reclaman mejores condiciones de trabajo ante la falta de personal, compensaciones salariales y una semana de 35 horas para todos los empleados. Las empresas rechazan esas exigencias. En Alemania los conflictos salariales se han multiplicado, en un contexto de deterioro del poder adquisitivo debido a la inflación. En las últimas semanas se registraron huelgas en aeropuertos, servicios de trenes y la próxima paralización podría ser en la compañía aérea Lufthansa.